¡Rumba! 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 Bailemos reggaetón, de lao a lao, de lao a lao, bailemos reggaetón, de lao a lao, bailemos reggaetón Resétee a tu reloj, resétealo, cada segundo que respire, disfrútalo, dale banda que te atrasa, te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa ¡Ah y fiesta! ¡Ay rumba! Te llevo el receteo, lo que manda el perreo Hay fiesta, hay rumba Llama en el guayeteo, llama, suelta, te veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Llama a 9-11, no prendíme el fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Que nace pa' hoy y no se deja pa' luego Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie Poquito a poco todo ese mal lo superé Hoy en un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y báilame Vamos amaneciendo bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo Báilale reggaeton Bailemos reggaeton De lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaeton Dale mambo, rumba, dale mambo, hasta el calorí Sikidari yang iya, sikidari yang iya Rumba